Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Cómo he de pagarte por tanto amarte Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Siempre cuidar de tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad, cuántos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo y la tempestad Que vino a calmar mi sequía Cómo he de pagarte por tanto amarte Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Siempre cuidar tu sonrisa Siempre cuidar tu sonrisa